Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCochoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo automovilístico y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Land Rover Classic Defender Works V8 Islay Edition y como dice que el título, un guiño a los orígenes de la marca bueno, como sabemos con un diseño inspirado en el modelo Series 2 de 1965 de uno de los fundadores de esta marca automotriz británica especialista en todoterrenos premium esta versión con detalle exclusivo va a estar limitada a tan solo 30 ejemplares y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos Land Rover Classic lleva mucho tiempo mostrando que se puede reeditar grandes clásicos de la historia de esta marca inglesa de todoterrenos premium incluso mejorarlo, actualizarlo y hacerlo más exclusivo con modelos como el ya famoso Defender Works V8 y su colección de versiones limitadas y bueno, ahora llega una bastante especial con forma del nuevo Classic Defender Works V8 Islay Edition un vehículo con una interesante inspiración pasada y detalle exclusivo que va a llegar en forma de una versión limitada y bueno, se habla de tan solo 30 ejemplares, o sea 30 unidades de los cuales de las 17 serán con la versión 90 con batalla corta y 13 con la versión de 7 plazas 110 bueno, se trata de un coche inspirado en el Land Rover Series 2A año 1965 de Spencer Wilkes Managing Director de Rover Car Company y uno de los fundadores de esta legendaria marca automotriz británica especialista en todoterrenos premium pero que también está inspirado, como su propio nombre lo indica, en la isla de Islay ubicada en las Islas Ébridas interior es el lugar de donde se probaron los primeros modelos Land Rover y de donde surgió ese mismo nombre y bueno toda esta esencia original y primigenia de la marca Land Rover se plasma en un coche todoterreno que posee un vistoso acabado Heritage Grey con la pintura Mike Grey del vehículo original del mismísimo Spencer Wilkes que también cubre zonas como su paso rueda mientras que otras piezas están pintadas con color blanco Limes Pione a modo de contraste como el techo en contraste o la llanta de acero de alta resistencia y bueno, hasta los emblemas e insignias tradicionales e incluso la parrilla clásica que vuelve aquí luce en el mismo color gris de la carrocería para culminar un acabado sofisticado y elegante y bueno, pero eso no quita que este modelo como otros vehículos de Land Rover Classic se haya actualizado con mejor actuales poseyendo faros LED o una nueva suspensión y frenos y bueno, la sección interior por su lado destaca por su tapicería la adquisita Pierre Windsor Ebony de Land Rover contrastando con el Heritage Griff Grey que también está presente aquí en el contorno de su consola central y del sistema de infoentretenimiento Classic que por cierto posee funciones modernas como navegación satélite o conectividad Bluetooth y bueno, cada uno de los materiales de la sección interior toman como inspiración de esa isla de Ice Light incluyendo sus acabados tweed presentes en las zonas como los paneles de las puertas o la tapa del reposacabeza central y bueno, la guinda la pone unas bandejas extraíbles con madera de roble procedente de barriles de whisky de la destilería de la destilería de Ice Light Kilcoman y que de hecho imitan a esos mismos barriles y bueno, no en vano esa misma destilería fabrica un whisky de versión limitada 639 en honor a este al Defender Ice Light que cada uno de los clientes van a recibir como regalo junto a su nuevo coche y bueno todos estos ingredientes llegan junto con esta misma receta mecánica ya conocida en los Classic Defender Works V8 los modelos clásicos donados entre los años 1012 y 1016 renovados y diseñados por los especialistas de la marca del departamento Land Rover Classics y equipados con un profulsor tipo V8 atmosférico de 5 litros que tiene como potencia 405 CV y como par máximo tiene 515 Nm acompañados con una caja de transmisión automática ZF con 8 marchas y bueno como resultado este 4x4 clásico británico renovado es capaz de tener como aceleración de 0 a 100 km por hora 5,6 segundos y como velocidad máxima tiene 171 km por hora mientras que su comportamiento dinámico está refinado con un kit de mejora de suspensión con un sistema específico que aumenta el confort y dinamismo con muelles helicoidales y amortiguadores aparte de poseer nuevas pastillas pinzas y discos de freno reforzados y bueno con todo este menú este Land Rover Classic Defender Islay Edition ya puede pedirse con un precio de tan solo 230.000 libras algo así como 270 millones de pesos chilenos en la versión 90 y 245.000 en la versión 110 esto último algo así como 200 223 millones de pesos chilenos al cambio actual respectivamente y bueno con esto me despido adiós camifuera chao chilenos chilenos